Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí una vez más de display y vengo con el vídeo trofeo platino número 30 esta vez infemus secundsun para ps4 bueno ya me he pasado la historia y en las dos maderas los dos niveles de karma infame y héroe y sólo me queda hacer una cosita para conseguir el trofeo platino es escalar una torre y hacer un ataque bueno una especie de ataque que tiene el personaje que es un ataque desde arriba con el puño vamos a buscar la torre creo que es ésta si evidentemente es ésta vale pues ahora tengo que subir por ella y una vez suba usando distintos poderes hago un ataque desde arriba y ya tendré el trofeo bueno hice ya el gameplay la verdad que el juego me ha gustado mucho la historia está bastante bien los dos finales están bien el último el final negativo de karma me ha dejado bastante chocado pero bueno aquí vas así vais a poder ver un poquito cómo funciona el tema de los poderes aunque ya los habéis visto no sé si habéis visto todos o no os he enseñado todos creo pero bueno el juego está bien hay muchos gameplays no he hecho guía de fragmentos ya que directamente se muestra en el mapa no creo que haga falta y bueno gameplay hice un gameplay de los primeros minutos del juego tampoco quiero hacer muchos spoilers pero bueno con este veis un pequeño gameplay también de movimientos de cómo se controla el personaje y poquito más no vamos a ver si podemos subir para arriba con cuidado de no caernos desde aquí desde aquí como subo ah no tengo que ir por aquí pues eso la verdad que bueno cuando acabáis la historia con el personaje en modo karma positivo acabáis con la chaqueta blanca como veis lo tengo yo y una especie de halcón alas abiertas y cuando acabáis con la historia negativo acabéis con la chaqueta roja y con una especie de también de pájaro pero con una calavera como cabeza está está bastante bien el tema original del de cambiar de de tipo de chaqueta bueno yo todo esto ya me lo he pasado o sea tiene que decir por aquí ya he pasado entonces más o menos me sé el camino esto se hace en digamos se pasa por el más o menos final por eso no digo mucho más simplemente no hay que hacer spoilers el trofeo ahora veis cuál es el nombre vale se le salta de 170 metros hace una cometa y se llama realmente certero simplemente tenéis que subir una vez paséis el juego vale hace falta pasar el juego subir arriba del todo de la torre que ya sabéis cuál es la torre del de golpe cuando paséis el juego y bueno teniendo el poder del vídeo que bueno eso ya lo conseguiremos adelante si no lo habéis llegado aún si me tenéis que subir arriba del todo y hacer esto vale es el ataque de cometa tendréis que no no espera me ha salido mal quiero tengo hacer el ataque de cometa pero tengo que hacerlo desde aquí si a ti no fuera y no la lío y ahí está realmente certero has ganado el trofeo y disfruta de tus poderes trofeo platino por eso chicos eso es lo que hay que hacer vale hay que salir fuera del perímetro eso son 170 metros la torre del canal 6 del dv y nada poco más que añadir eso es el juego vale ya habéis visto el gameplay que os pasé hay muchos poderes se hacen absorbiendo poderes bueno ahora mismo es el que tenemos el poder del vídeo se absorbe antenas y demás tiene algunas habilidades se puede hacer invisible saca una especie de ángeles tiene una espada muy tocha y bueno también nos gusta el del neón que no lo he enseñado bueno se absorben así los poderes vale vais absorbiendo neones tiene súper rapidez escala por las paredes más o menos puedes ver un poco la variedad de poderes que hay vale así os enseño bueno el del vídeo es como he dicho el se absorben desde aquí vale se puede absorber del vídeo fácilmente saltando por las antenas puedes avanzar más sacas las alas el del hormigón es más difícil enseñar porque hace falta enemigos si no hay enemigos no lo puedo enseñar y ahora mismo creo que no hay enemigos porque los he quitado bueno tengo ahora mismo el 100% está todo el mapa todo el mapa vacío de enemigos aunque siempre quedan algunos pero bueno os podéis hacer una idea de cómo son los poderes cada uno tiene un ataque final y ataques específicos de lanzar como ataques potentes y demás y bueno con eso ya me voy a despedir esto ha sido el trofeo platino de infemuse con sun para ps4 mi trofeo número 30 platino aquí está como sin comenzar tenía el 98 el fifa lo tengo al 57 es un poco difícil porque tengo que darle mucho al al tema de ultimate team vale aquí está infemuse con sun disfruta tus poderes platino mi perfil ahí está 30 126 531 y 1416 pues eso os digo todo espero que os haya gustado el vídeo un saludo nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao